Amarte De hablarnos claro Cortar por lo sano Y decirnos adiós Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, ay, yo Ay, ay, yo Ya me cansé De dormir en la misma cama Y dejar en la cocina nuestras das Y me duele sentirte tan fría Si tú no eres mía Amor, yo Yo no te quiero Tener ni en la mente No quiero Jugar a la suerte Jugar a tu Zabala de muerte Es tenerte Amor, yo Yo no te quiero Tener ni en la mente No quiero Jugar a la suerte Julieta Tu zabala de muerte Es tenerte Y no tenerte Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, ay, yo Ay, ay, yo ¿Qué nos pasa? ¿Qué me pasa? Que yo no consigo Respetar este amor que hay contigo Yo le juré a Dios cuidarlo Aunque duele aceptarlo Aunque duele aceptarlo La casa se ha vuelto tan fría Te miro pero no me miras Te extraño teniéndote cerca Te amo y me duele como se seca Nuestro amor Yo no te quiero Tener ni en la mente No quiero Jugar a la suerte Julieta Tu zabala de muerte Es tenerte Y no tenerte Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, 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 yo Ay, 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 yo 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 La melodía de ustedes Que vive para siempre Tony Dice Pina Records White Mambo Kings El Ser Album El Ser Album